Hola curiosas y curiosos de la ciencia, hoy volvemos a adentrarnos en las maravillas y misterios que la ciencia nos presenta, desde descubrimientos que cambian nuestra perspectiva del universo, hasta avances que marcan un antes y un después en medicina y tecnología. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. Starship, un paso de gigante y una explosión en el camino a Marte. ¿Viste cómo despegó el cohete más potente de la historia de la humanidad? Como sabéis, SpaceX realizó el segundo vuelo de prueba de su nave Starship, una historia de luces y sombras que nos tuvo al borde del asiento. Con 33 motores rugiendo, el Super Heavy de despegó marcando un momento histórico. La nave se elevó en el cielo y aunque al final hubo explosiones, el despegue fue un éxito rotundo. ¡Qué emocionante! Todos gritamos de júbilo, pero sin embargo, ambos, la nave y el cohete, terminaron explotando. Pero a pesar de estos percances, fue todo un progreso. Y es que la separación de la nave del Super Heavy fue un logro significativo, proporcionando datos valiosos para futuras misiones. Y aunque no alcanzó su órbita prevista, la prueba demostró avances importantes. Y es que estas pruebas son más que un espectáculo, son un paso hacia un futuro multiplanetario. SpaceX, liderado por Elon Musk, nos acerca un poquito más a las estrellas. ¿El fin del sexo tradicional? Descubrimiento sorprendente en mamíferos. Prepárate para descubrir un asombroso comportamiento reproductivo nunca antes visto en mamíferos. Resulta que los murciélagos serotinos tienen una peculiaridad que deja a la ciencia con la boca abierta. Resulta que el pene de los machos puede alcanzar un tamaño casi un cuarto de su longitud corporal cuando está erecto. Sí, sí, imaginaos eso. Pero lo más curioso no es su tamaño, que también, sino cómo lo usan para reproducirse. Un estudio publicado en la revista Current Biology revela que, a diferencia de otros mamíferos, los murciélagos serotinos no practican la penetración durante el apareamiento. Más vale pequeña y juguetona que grande y tontona. Bueno, en su lugar, el macho usa su impresionante órgano para mover una membrana que cubre los genitales femeninos y luego presiona su pene contra la vulva de la hembra, manteniéndolo ahí durante un buen rato. En algunos casos, hasta más de 12 horas. Vaya resistencia, ¿eh? Ahora entiendo por qué Batman liga tanto. Pues bien, este método de apareamiento sin penetración es algo común en las aves, pero nunca, nunca, nunca se había observado en mamíferos. Curiosísimo. Nuevo fármaco contra el cáncer de colon Esta noticia marca un hito en la lucha contra el cáncer de colon. Resulta que investigadores de la Universidad de Salamanca y el CECI han desarrollado un medicamento innovador. Este fármaco se enfoca en la proteína CD98HC encontrada en altas cantidades en células tumorales de colon. Este avance se basa en un tipo de tratamiento llamado ADC o anticuerpo conjugado a fármaco. Estos ADCs son anticuerpos que llevan pegados un agente tóxico apuntando específicamente a las células cancerígenas. Es como tener un francotirador a nivel celular. Increíble. Lo sorprendente es que este ADC no solo detiene el crecimiento de las células tumorales, sino que también las elimina, reduciendo así el tamaño del tumor y abriendo una nueva esperanza en la lucha contra esta enfermedad. Aparte, el equipo también trabajó con organoides, que son modelos experimentales derivados de pacientes, y los resultados fueron alentadores. El fármaco inhibió el crecimiento de los organoides tumorales con un efecto mínimo en los sanos. Y esto significa que podría ser más selectivo y tener menos efectos secundarios. Gran noticia. Agujeros negros rebeldes que descubren secretos del universo temprano ¿Conoces aquellos agujeros que rompen las reglas y podrían contener secretos del universo temprano? Pues hoy vamos a verlos. Imaginad un universo donde agujeros negros gigantes del tamaño de miles o incluso miles de millones de soles no solo se encuentran en el centro de las galaxias, sino también vagando por los bordes galácticos o incluso siendo expulsados al espacio interestelar. Y es que recientes investigaciones sugieren la existencia de estos agujeros negros errantes. A diferencia de los monstruos devoradores en el corazón de las galaxias masivas, estos agujeros negros podrían ser claves para entender cómo se formaron las primeras galaxias y los agujeros negros supermasivos. ¿Y sabéis lo más intrigante? Pues que algunos de estos agujeros negros pueden ser reliquias del nacimiento del universo, lo que nos brindaría una ventana única para observar los primeros momentos de nuestra historia cósmica. Este descubrimiento no solo redefine nuestra comprensión de los agujeros negros, sino que también nos acerca a resolver algunos de los mayores misterios de la astrofísica. Nace el primer mono quimérico, un avance revolucionario en biología. ¿Sabes que ha nacido el primer mono quimérico de la historia? Resulta que un equipo internacional de investigadores, incluido el español Miguel Ángel Esteban, ha logrado un hito en la biología. Han creado un mono quimérico. ¿Pero qué significa esto? Pues que han desarrollado un ser vivo a partir de células de dos embriones genéticamente distintos. Hasta ahora, algo así solo se había conseguido en ratones. Para ello, los científicos han usado células madre embrionarias. Estas células, al ser pluripotentes, pueden diferenciarse en cualquier tipo de tejido del cuerpo. El proceso implicó inyectar células madre de un embrión en otro, resultando en un ser vivo con células de ambos. Y el resultado es asombroso. Un mono vivo con células que crecen a partir de las células madre en todo el cuerpo. Además, los investigadores no solo han logrado este increíble avance, sino que también han confirmado la presencia de células quiméricas en órganos vitales como el cerebro, el corazón, los riñones y los testículos. Y esto abre un mundo de posibilidades, desde modelar enfermedades humanas hasta conservar especies en peligro. Alucinante. Increíble, descubren un exoplaneta donde llueve arena. ¿Sabes que hay un mundo donde llueve arena? Lo que es un fenómeno asombroso que sucede en el exoplaneta WASP-107b. Resulta que investigadores europeos, usando el telescopio espacial James Webb, han desvelado secretos increíbles de este exoplaneta, un gigantesco Neptuno caliente. Este exoplaneta es curiosamente esponjoso y orbita alrededor de una estrella algo más fría que nuestro Sol. Pues bien, en su atmósfera, los científicos han encontrado vapor de agua, dióxido de azufre y lo más sorprendente, nubes de arena de silicato. ¿Pero cómo es posible? Pues bien, se debe a que tiene una temperatura atmosférica de unos 500 grados Celsius, formando nubes de arena a gran altura. Imaginaos una lluvia de arena en lugar de agua. Allí, las gotas de arena se evaporan en las capas más calientes y luego se recondensan en las alturas, formando nubes de nuevo. Es un ciclo similar al de la lluvia en la Tierra, pero con un toque extraterrestre. Espectacular. Revolución en la lucha contra el cáncer de mama Esta noticia es esperanzadora en la lucha contra el cáncer, un avance significativo en el tratamiento del cáncer de mama triple negativo. Resulta que un equipo de investigadores, entre ellos españolas del Centro de Regulación Genómica y del Valdebron, han desarrollado una estrategia de doble ataque que podría ser clave en la lucha contra el cáncer de mama más agresivo y resistente. Este avance se basa en la inhibición simultánea de dos proteínas diferentes, la LOXL2 y la BRD4. Ambas son esenciales para el crecimiento de las células del cáncer de mama triple negativo. Y resulta que al bloquear estas dos proteínas al mismo tiempo, se logra ralentizar el crecimiento del cáncer. Y lo revolucionario en este descubrimiento es que ofrece una nueva esperanza para transformar un tipo de cáncer, con un pronóstico generalmente desfavorable, en una enfermedad controlable. Y abre nuevas posibilidades para los tratamientos existentes. Gran noticia Robots fabricando oxígeno en Marte ¿Conoces el robot chino que podría fabricar oxígeno en Marte a partir de meteoritos? Sí, has oído bien. Imaginaos que estamos preparando viajes tripulados a Marte. Una de las grandes preguntas es ¿cómo obtenemos oxígeno allí? Porque transportarlo desde la Tierra es complejo y caro. Pues aquí es donde entra nuestro protagonista robótico dotado de inteligencia artificial. Este robot ha conseguido lo impensable. Ha encontrado un catalizador para producir oxígeno usando material de Marte representado en meteoritos marcianos. Y lo ha hecho en tiempo récord. Piensa que los humanos nos habría llevado 2000 años. Pero utilizando cinco tipos diferentes de meteoritos, el robot en tan solo dos meses probó millones de composiciones hasta encontrar el catalizador perfecto para generar oxígeno. Un avance que no es solo un paso más para la exploración de Marte, sino que también nos acerca a la posibilidad de vivir en el planeta rojo. Con este sistema, los futuros astronautas podrían establecer una fábrica de oxígeno en Marte utilizando solo energía solar. Revolucionario Implante Espinal. Un nuevo amanecer para los pacientes con Parkinson. Esta noticia es brutal. Han realizado un implante en la médula espinal que mejora la marcha en un paciente con Parkinson. Un equipo suizo que ya había logrado que personas con paraplegia volvieran a caminar, ha aplicado con éxito su tecnología a un paciente francés de 62 años afectado por la enfermedad de Parkinson crónica. Un gran paso a la medicina y la neurociencia. El neuroimplante, diseñado por neurocientíficos y neurocirujanos de renombre, se coloca en la médula espinal y está destinado a mejorar la marcha de pacientes con Parkinson. La tecnología se basa en la estimulación eléctrica selectiva de la médula espinal. Gracias a este implante, el paciente ha logrado caminar con fluidez y confianza e incluso subir y bajar escaleras sin caerse. Imagínate la emoción y el impacto en la calidad de vida que esto representa. Este logro es el resultado de años de investigación dedicados a comprender y tratar la parálisis. Y ahora, aplicando estos hallazgos al Parkinson, los investigadores han abierto una nueva puerta en el tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa. ¡Espectacular! La NASA encuentra hielo en Marte para futuras misiones ¿Sabías que la NASA ha dado un paso gigante en la exploración de Marte? Resulta que científicos de la agencia han elaborado mapas que podrían ser la clave para decidir dónde aterrizarán los primeros astronautas en el planeta rojo. Y lo más emocionante, han encontrado posibles sitios con hielo accesible. Este mapeo es parte del proyecto SWIM, que ha reunido datos de varias misiones para identificar los lugares más probables donde se podría acceder al hielo marciano desde la superficie. Un recurso vital para futuras misiones, no solo como agua potable, sino también como ingrediente clave para el combustible de cohetes. Imaginaos la emoción de perforar núcleos de hielo en Marte descubriendo no solo su historia climática, sino también potenciales hábitats para la vida microbiana. Por eso la elección del sitio de aterrizaje es crucial. Los investigadores buscan zonas que estén lo suficientemente cerca del Ecuador para garantizar temperaturas más cálidas, pero también con suficiente hielo. Todo un desafío logístico y científico. Avance científico pionero contra la leucemia ¿Cómo se forma y evoluciona la leucemia? Pues bien, científicos han desentrañado los secretos de este cáncer de la sangre. ¡Vamos allá! Investigadores del CIMA Universidad de Navarra y de la Universidad de Cambridge han realizado un estudio pionero. Han descrito mecanismos específicos en la leucemia que impiden el desarrollo de células sanas y favorecen su evolución. Para ello, los científicos se han centrado en la regulación génica, un proceso fundamental que determina si las células se convertirán en células sanas o leucemicas. Y han descubierto que las células leucemicas corrompen mecanismos clave de regulación génica que determinan la identidad de las células sanas. Un avance crucial. Con él, se abre una nueva vía para tratar la leucemia, un paso gigante en la lucha contra este cáncer prevalente. Y es que usando tecnologías avanzadas como CRISPR y análisis de célula única, los investigadores han demostrado la complejidad de los procesos que regulan las células. Un descubrimiento clave para el desarrollo de nuevos tratamientos. Bien por ellos. Descubren la galaxia más lejana similar a la Vía Láctea ¿Sabías que se acaba de descubrir la galaxia espiral más lejana similar a nuestra Vía Láctea? Sí, sí. Un equipo internacional liderado por científicos del Centro de Astrobiología de España ha hecho un descubrimiento sorprendente. Gracias al telescopio espacial James Webb, han encontrado una galaxia espiral barrada que desafía todo lo que sabíamos sobre la formación de galaxias. Y es que esta galaxia se encuentra a una distancia impresionante, cuando el universo tenía solo 2.100 millones de años. Lo fascinante es que su estructura es similar a la de la Vía Láctea, con una barra galáctica en su centro. Y esto cuestiona la idea de que las galaxias espirales como la nuestra no se formaban hasta que el universo era mucho más viejo. Este hallazgo no solo nos maravilla, sino que también nos ayuda a entender mejor cómo las galaxias adquieren su estructura a lo largo del tiempo. Crean un robot basado en un animal extinto hace 400 millones de años ¿Sabíais que se ha creado un robot basado en un animal extinto hace 400 millones de años? Sí, un equipo de científicos con participación española del Instituto Geológico y Minero ha logrado un hito increíble. Han diseñado un robot que imita el movimiento de los pleurocistítidos, unos equinodermos extintos durante el Paleozoico Inferior. Estos seres, parientes lejanos de las estrellas irizos de mar, no tienen ningún equivalente en el mundo actual. Pues bien, los investigadores utilizaron tomografías computarizadas de un fósil para crear una reconstrucción virtual en 3D. Y luego, con la ayuda de ingenieros, desarrollaron un robot que es una réplica exacta del organismo extinto, con actuadores para simular su movimiento. Este robot no es solo una copia de un ser extinto, sino que también nos ayuda a entender cómo se movía y vivía este equinodermo. Es fascinante pensar que estamos resucitando el pasado para entender mejor la historia de la vida en la Tierra. Curiosísimo. Impacto cósmico. La explosión de rayos gamma que afectó a la Tierra. Esta historia es fascinante. Una explosión de rayos gamma lejana que ha tocado nuestro planeta. Imagina una explosión estelar tan potente que, a pesar de ocurrir a casi 2.000 millones de años luz, llega a afectar la Tierra. Pues esto es justo lo que pasó con una explosión de rayos gamma procedente de una supernova lejana que dejó su huella en nuestra ionosfera. Este fenómeno detectado el año pasado por telescopios espaciales y terrestres es extraordinario, ya que, normalmente, las perturbaciones en la ionosfera terrestre se deben a particulares energéticas del Sol. Pero esta vez fue diferente. La culpable fue una explosión estelar lejísima. Sí, sí, lejanísima. Y no cualquier explosión, ¿o no? Es la más brillante jamás detectada. Y es que tanta energía liberó que durante 13 minutos pudo activar detectores de rayos en la India y causar perturbaciones en la ionosfera detectadas desde Alemania. Imagínate el poder de esta explosión estelar. Piensa que estudiar estos impactos nos da pistas sobre posibles extinciones masivas en la historia de la Tierra. Un recordatorio sorprendente de nuestra conexión con el cosmos. Imágenes impresionantes de la misión espacial Euclid. Te voy a enseñar las primeras imágenes del borde deslumbrante del universo oscuro captadas por la misión espacial Euclid. Y es que esta misión de la Agencia Espacial Europea ha conseguido algo extraordinario. Ha tomado fotografías a todo color del universo que revelan estructuras celestes con una nitidez sin precedentes. Entre ellas, la nebulosa cabeza de caballo y el cúmulo de Perseo. Euclid es una misión destinada a investigar la materia y energías oscuras que componen el 95% de nuestro universo. Y estas primeras imágenes son solo el comienzo de un proyecto que creará el mapa 3D más extenso del universo hasta la fecha. Imaginaos, poder ver galaxias, nebulosas y cúmulos estelares con una claridad y detalle que desafía todo lo que conocíamos hasta ahora. Desde estrellas brillantes hasta galaxias lejanas, Euclid nos está mostrando un universo rico en misterios y belleza. Un momento histórico en la astronomía. Nanotecnología futurista, creando estructuras complejas con ADN. Este es un avance nanotecnológico asombroso. Resulta que investigadores de CIC, Biomagune y otros centros internacionales han desarrollado un modelo para la síntesis controlada de nanostructuras complejas. Se trata de cuasicristales coloidales, estructuras ordenadas pero no repetitivas que han sido un enigma durante décadas. Los cuasicristales son como los mosaicos, con patrones que no se repiten. Pues bien, utilizando la naturaleza programable del ADN, los científicos han diseñado y ensamblado estos cuasicristales deliberadamente. Un hito en la nanotecnología. Imaginaos poder controlar la forma y el ordenamiento de las nanopartículas para crear estructuras increíblemente complejas. Eso es brutal. Y para hacerlo, han funcionalizado nanopartículas de oro decaédricas con ADN y han aplicado un proceso de enfriamiento controlado. ¿El resultado? Pues una estructura cuasicristalina robusta con un orden cuasiperiódico fascinante. Este avance abre nuevas puertas para diseñar materiales con propiedades inéditas y aplicaciones innovadoras. Alucinante. Genes reciclados. ¿Cómo evolucionan nuestras funciones en la naturaleza? ¿Cómo la biología animal reutiliza genes para crear nuevas funciones? Pues bien, un estudio reciente del CSIC nos lleva al corazón de la evolución genética. Investigadores han descubierto que tanto los genes individuales como las redes genéticas completas pueden ser reutilizados en diferentes órganos para funciones completamente distintas. Y es que la naturaleza es una maestra del reciclaje. Este proceso, conocido como cooptación, implica que los genes que originalmente servían para una función en un órgano pueden ser reclutados para desempeñar un papel totalmente diferente en otro órgano. Un ejemplo claro es cómo se reutilizan genes que forman el órgano respiratorio de la mosca de la fruta en su sistema reproductivo. Imaginaos un gen que ayuda a respirar en una larva transformándose en un componente esencial para la liberación de espermatozoides en un adulto. Es la magia de la evolución en acción. Este descubrimiento nos abre una ventana a entender cómo se forman nuevos órganos a nivel evolutivo y revela que en biología existen mecanismos preadaptativos que aún no tienen una función definida pero que podrían ser esenciales en el futuro. Nueva red neuronal aprende como un humano ¿Alguna vez os habéis preguntado si las máquinas pueden aprender y combinar conceptos como nosotros? Pues bien, tenemos noticias emocionantes, ya que investigadores de la New York University y la Universidad Pompeu Fabra han creado una red neuronal que podría revolucionar como las máquinas aprenden y asocian conceptos. Esta técnica, llamada Meta-Learning for Compositionality, la MLC, entrena a las redes neuronales para mejorar la generalización composicional. Es decir, la habilidad de aprender un concepto y aplicarlo en diferentes contextos y expresiones. Pensad en las posibilidades. Podríamos tener asistentes virtuales que entiendan chistes, sarcasmo y hasta nuestras locuras diarias. Y así, la comunicación con la IA sería más natural que nunca. Lo más sorprendente es que, en algunos casos, esta red neuronal podría incluso superar la habilidad humana en generalización composicional. Estamos hablando de máquinas que podrían ser más listas que nosotros en ciertos aspectos. Asombroso. EMBRIONES EN EL ESPACIO Un pequeño paso para el ratón, un gran salto para la ciencia. ¿Sabías que se han cultivado los primeros embriones de mamíferos en el espacio exterior? Sí, sí, imagínate esto. Embriones de ratón en la ingravidez y el silencio del espacio, creciendo y desarrollándose. Esto no es ciencia ficción, amigos. Es un experimento real llevado a cabo en la Estación Espacial Internacional en 2021. En este experimento, varios cientos de embriones de ratón congelados y en su fase de dos células, fueron descongelados y crecieron durante cuatro días en el espacio. Y de estos, un cuarto logró formar blastocistos, que son agrupaciones celulares sanas. Este logro es un gran avance en la comprensión de cómo la radiación y la falta de gravedad podrían afectar la reproducción de mamíferos en el espacio. Anteriormente, se creía que las condiciones espaciales eran perjudiciales para la reproducción de los ratones. Pero este experimento sugiere que los primeros pasos de la vida podrían darse en el espacio. Un descubrimiento no solo crucial para futuras misiones espaciales con humanos, sino que también nos da pistas sobre cómo la vida podría desarrollarse en condiciones fuera de nuestro planeta. Brutal. Cangrejos aventureros. Los viajes evolutivos desde el mar a la Tierra. ¿Sabías que los cangrejos, durante su evolución, dejaron el mar, no una, sino varias veces? Sí, sí. Imaginad a estos curiosos crustáceos, con sus pinzas y andares laterales, aventurándose fuera del mar en repetidas ocasiones a lo largo de millones de años. Ha sido revelado un estudio reciente en Systematic Biology. Los investigadores han creado el árbol evolutivo más completo de los cangrejos, desvelando que estos animales han colonizado casi todos los hábitats de la Tierra. Y lo sorprendente es que, a diferencia de otros animales, los cangrejos han salido del mar hasta 17 veces. Sí, 17. Algunos, incluso, regresaron al océano después de adaptarse a la vida terrestre. Qué indecisos, ¿no? Estos cangrejos, primero en Tierra, luego de vuelta al mar. Parece que no podían decidir dónde les gustaba más vivir. Pensad que los cangrejos modernos que viven en Tierra han desarrollado increíbles adaptaciones para evitar desecarse y dependen menos del agua para reproducirse. En fin, un estudio que no solo nos habla de la historia de los cangrejos, sino también de la resiliencia y adaptabilidad en la naturaleza. Interesantísimo. Revolución ecológica, transformando residuos en tesoros energéticos. ¿Estáis listos para descubrir cómo convertir desperdicios en tesoros? Vamos allá. En la Universidad Autónoma de Madrid, un equipo de ingenieros químicos ha dado un paso gigante en la sostenibilidad. Han desarrollado una técnica llamada carbonización hidrotermal, que convierte residuos orgánicos en biocombustibles y biofertilizantes. Impresionante, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona exactamente? Pues bien, este proceso transforma purines de cerdo y biomasa lignocelulósica en un material carbonoso estable e inocuo. Y lo mejor es que este material se puede utilizar como biocombustible sólido. La clave de esta técnica es que se realiza en presencia de agua, generando no solo biocombustible, sino también una fracción líquida rica en nutrientes. Y esto significa que además de obtener energía, recuperamos biofertilizantes y hasta agua para reutilizar en las granjas. Y lo más emocionante es que esta técnica no solo nos brinda una nueva forma de aprovechar los residuos, sino que también es una solución sostenible que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro gran ejemplo de cómo la ciencia puede ayudarnos a proteger nuestro planeta. El calor mortal se multiplica. Este es un tema serio y urgente, el cambio climático y su impacto en la mortalidad humana. Y este, un informe de la prestigiosa revista médica The Lancet, nos trae datos alarmantes. Vamos a verlo. En su último informe afirman que si no actuamos a tiempo para 2050, la mortalidad por calor podría aumentar casi 5 veces. Los expertos advierten que los sistemas de salud están bajo presión creciente y que sin una adaptación equitativa, muchas poblaciones quedarán desprotegidas. Y los que menos han contribuido a esta crisis climática serán los más afectados. ¿No es irónico? Este informe, realizado por 114 expertos de todo el mundo, no solo presenta indicadores alarmantes, sino también escenarios futuros si no se toman medidas inmediatas. Con un aumento global de la temperatura de 1,14º, los impactos en la vida cotidiana son ya evidentes y crecientes. La salud de la humanidad está en juego. Y cada segundo cuenta. Neutrinos fantasmas, la solución al enigma de la materia y antimateria. ¿Sabías que los neutrinos podrían explicar el dominio de la materia sobre la antimateria en el universo? Estoy seguro que alguna vez os habéis preguntado por qué existe algo en lugar de nada. Y es que esta es una de las grandes incógnitas de la ciencia moderna. Y la respuesta podría estar en unas partículas subatómicas tan ligeras y esquivas que se les ha apodado partículas fantasma. Estoy hablando de los neutrinos. Los neutrinos son estas partículas casi sin masa que son famosos por su habilidad para atravesar la materia sin dejar rastro. Y a pesar de su naturaleza escurridiza, podrían ser la clave para entender por qué el universo está lleno de materia y no de antimateria. Imaginad que estas partículas diminutas sean las responsables de que existamos. Pues bien, científicos de todo el mundo están construyendo detectores gigantes para estudiar estos neutrinos y sus contrapartes, los antineutrinos. Y si encuentran diferencias en su comportamiento, podrían desvelar el secreto de por qué la materia domina sobre la antimateria. Estamos al borde de un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión del universo. Descubre cómo un simple dispositivo transformará nuestra red eléctrica. Cómo un solo dispositivo podría transformar nuestra red eléctrica y ayudarnos a integrar más energía solar y eólica. Imaginaos un mundo donde la energía limpia fluye sin interrupciones, donde cada rayo de sol y cada ráfaga de viento se convierte en electricidad para nuestras casas y ciudades. Este futuro no está tan lejos, gracias a una innovación llamada inversores formadores de red. Estos equipos eléctricos controlan el flujo de energía renovable a la red eléctrica de manera rápida y adaptable, imitando el control de las grandes plantas de energía tradicionales. ¿Pero qué hace que estos inversores sean tan especiales? Pues bien, tienen la habilidad de reiniciar automáticamente una red que se ha desconectado haciéndolos más resistentes a los apagones provocados por el cambio climático como olas de calor y huracanes. En resumen, los inversores formadores de red no solo son una pieza fundamental en la transición a las energías renovables, sino que también nos preparan para un futuro más sostenible y resistente. Interesante, ¿verdad? Sorprendente, bonobos cooperan como los humanos. ¿Sabías que los bonobos, esos primates fascinantes y cercanos a nosotros comparten con los humanos la habilidad de cooperar con miembros no relacionados de otros grupos? Sí, como lo oyes, investigadores han descubierto que los bonobos no solo socializan dentro de sus propios grupos, sino que también establecen vínculos y cooperan con individuos de otros grupos, incluso sin esperar beneficios inmediatos. Esto es algo que siempre se había considerado exclusivo de los humanos. Imagínate a los bonobos organizando encuentros y fiestas con sus vecinos, compartiendo comida y ayudándose mutuamente. ¿Todo un ejemplo de convivencia? Pues bien, durante dos años, los científicos observaron dos grupos de bonobos en la reserva de bonobos de Kokolopori en el Congo y documentaron cómo se acicalaban y compartían alimentos, formando incluso alianzas para enfrentarse a terceros. Este hallazgo es una ventana increíble a nuestro pasado evolutivo y podría arrojar luz sobre cómo las primeras sociedades humanas empezaron a formarse. Curiosísimo. Los mini embriones que podrían cambiar la medicina. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nos desarrollamos desde el momento de la concepción? Bueno, recientes avances en laboratorio han creado modelos de embriones humanos que imitan algunas etapas clave del desarrollo embrionario. Y esto es un gran salto científico, ya que estos modelos, creados a partir de células madre, nos permiten explorar etapas del desarrollo humano que antes eran un misterio. Ahora, los investigadores pueden estudiar cómo nos formamos después de la primera semana de gestación. Una etapa que es muy crítica para la implantación del embrión en el útero. Y un aspecto impresionante es que estos modelos pueden ayudar a entender por qué tantos embarazos no prosperan después de la implantación. Hablamos de un avance que podría mejorar los tratamientos de fertilidad y responder a algunas de las preguntas más grandes sobre la vida humana. Eso sí, mientras estos modelos de embriones abren nuevas puertas a la investigación, también plantean preguntas éticas importantes. ¿Tú qué piensas? Y bien, eso es todo por hoy. No está mal, ¿eh? ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola el contenido, suscribirte, dale a la campanita y un buen like. Dentro de poco te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.